Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Para el día de hoy, miércoles 5 de junio, tendremos cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas en la provincia, acompañadas de tormenta, especialmente en la zona de la Ibérica. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas sufrirán una caída notable, más acusado en el norte, donde llegarán a los 2 o 3 grados de mínima. La cota de nieve se sitúa en los 1.800 metros y los vientos racheados serán del oeste. La cota de nieve se sitúa en el norte. La cota de nieve se sitúa en el norte.